Compone de versos octoginivados con rimas o resonantes de los versos para generalmente narrar historias y convertir en Europa y en zona de las influencias del territorio mexicano. Yo tengo a alguien a quien amo, a alguien por si luchar, a alguien por si no me pueda esperar, darse a alguien, eres tú.